Y el 2016 fue un año exitoso en materia deportiva para Sonzón, especialmente en el tenis de mesa, una de las modalidades con mayores reconocimientos para el municipio. Uno de los exponentes que está en otro departamento es Carlos Gallego, quien en este 2017 también tendrá nuevos retos en esta disciplina deportiva. En tierras boyacenses, un sonzoneño lleva el amarillo y verde a cuestas. Carlos Gallego representó al municipio durante el 2016 en la disciplina del tenis de mesa en diferentes competencias. Pues actualmente trabajo en Tunja, Boyacá, por cuestiones laborales. Ya he participado en un ranking departamental de Boyacá, que se lleva cada mes. Representando a Sonzón he llegado hasta cuarto puesto, quinto puesto. También se jugó un Open Boyacá, en el que participó gente de Bucaramanga, de Los Santanderes, Villavicencio, Casanare y algunos de Bogotá. Participamos 58 personas. Ya llegué hasta el sexto puesto y normalmente lo practico y siempre representando a Sonzón y siguiendo con el tenis de mesa, que tanto me gusta. El 2017 también viene con retos desde lo deportivo. Pues entrenar ahorita, empezar en enero y participar en el máster. Creo que se va a realizar en junio. No se sabe si en Bucaramanga o en Cali. Ir a jugar por Sonzón en el máster, porque ya por la edad me toca el máster. Ya estaremos. El tenis de mesa es una de las modalidades con mayores reconocimientos para Sonzón, en certámenes departamentales, nacionales e incluso internacionales. Tenemos muchas expectativas, esperando que los niños ahorita, el año que viene, ingresen al club, que empiecen a entrenar, con el apoyo de la administración, alguien que está acá entrenándolos. Porque Sonzón ha tenido muy buen nivel siempre, y ha sido fundamental a nivel del país, y siempre ha tenido las mejores ubicaciones, mejores puestos, resultados. Y la idea es no abandonarlo y seguirlo, y nunca dejar este deporte que estaba en completo para nosotros.